¡Ajá! ¡Ajá! Y bien tempranito comenzó el vacilo La fiesta en su buena todo el mundo contento Bebiendo y gozando y cantando villancito El compadre Pepe bailando con Celina Papito con Nuri Nancy bailó con Luicho Recuerdo mi gente lo mucho que gozamos Hasta que escuchamos a mi amiguito Nacho Que estaba infaciente sentado en un banquito Gritando al señor el vecino está borracho Ya acabó la fiesta ya El vecino está borracho Al vecino le di un yeyo El vecino está borracho Agarren lo que se cae El vecino está borracho Cierren la puerta El vecino está borracho Dile que había dejado la bebida El vecino está borracho Y enamoró a la vecina El vecino está borracho El sancocho El vecino está borracho Engoda la botella El vecino está borracho El vecino chupa que 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 chupa El vecino está borracho El vecino está que está El vecino está borracho Más borracho que un muchacho El vecino está borracho El vecino se perdió El vecino está borracho Y no se acuesta El vecino está borracho Borracho El vecino está borracho Cuando quiera muchacho El vecino está borracho Cuando diga el bacallón El vecino está borracho Pero cuánto sabor en Navidad Pilates, body gym Y dice El lechón está preparado Y arroz con matule también El lechón está preparado Y arroz con matule también Vamos a servir los pasteles Y el guineíto que bien Vamos a servir los pasteles Y el guineíto que bien Vamos a reunir a mamá A papá y a mis hermanos Vamos a reunir a mamá A papá y a mis hermanos Y junto con mis amigos Vamos a despedir el año Y junto con mis amigos Vamos a despedir el año Porque Llegó Navidad Vamos a gozar Llegó Navidad Vamos a bailar Llegó Navidad Vamos a brincar Llegó Navidad En Navidad Llegó Navidad Vamos a chupar Llegó Navidad Y sin pagar Llegó Navidad Julio Polanco Llegó Navidad Me va a invitar Llegó Navidad Ese lechón Llegó Navidad Tráelo pa' acá Llegó Navidad Con guineíto Llegó Navidad Lo voy a arrepiar Llegó Navidad Y un limón Llegó Navidad Llegó Navidad, tú sabes que Llegó Navidad, llegó Navidad Llegó Navidad, llegó Navidad Ui, 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 ui Tráeme ese lechón, échale agua al diente Pa' que todo el mundo le pegue los dientes Tráeme ese lechón, échale agua al diente Pa' que todo el mundo le pegue los dientes ¿Por qué? Llegó Navidad, vamos a gozar Llegó Navidad, vamos a brincar Llegó Navidad, me voy a revolcar Llegó Navidad, es Navidad Vamos a gozar Llegó Navidad, a tomar Llegó Navidad, es Navidad Llegó Navidad, es Navidad Llegó Navidad, a mí que nadie me diga na' Llegó Navidad, la Navidad Llegó Navidad, es pa' gozar Llegó Navidad, dale mambo, dale mambo, güey Llegó Navidad Yo de Santana, dígame una uva, chayo Vamos a Navidad En esta Navidad, hermano, swing con fuerza Llegó Navidad, es la Navidad Y si así, se ve la bolsa Llegó Navidad, es la Navidad Y este coro pa' la gente que está gozando Con colar, yo le mando su cari Veniendo, tosando, tocando, toco el mambo Veniendo, tosando, tocando, toco el mambo Con fuerza, muchachos, que estamos en Navidad La fuerza de los duros, machia, lluvia, digital Oye, oye Sabor El amor es amor que nace del alma Quita paz y calma, es dulce y amargo Produce un letal, porque a la vida encanta Es una luz alta, la cual se consume Y tiene el perfume de una rosa blanca En fin de alegro de Navidad De una rosa blanca yo me enamoré En fin de alegro de Navidad De una rosa blanca yo me enamoré Yo me enamoré, como mi loco y yo Estoy satisfecho de la que yo ve En ella encontré pasión pura y santa Este amor que arranca desde el corazón Con el estrandor de una rosa blanca En fin de alegro de Navidad De una rosa blanca yo me enamoré En fin de alegro de Navidad De una rosa blanca yo me enamoré Traigo una rosa blanca yo me enamoré Estoy desesperado Y me preguntó, ¿dónde está tu trago? Y me preguntó, ¿dónde está tu trago? Traigo una broma desde el año pasado Y no se me ha quitado, estoy desesperado Traigo una broma desde el año pasado Y no se me ha quitado, estoy desesperado A ver, navideño ¡Me sale! ¡Hoy voy! ¡Pero que es humo, poate! Así me dijo Joel Castillo ¡Pero que es humo, 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 Vamos a beber, vamos a beber, vamos a beber, eh, eh Vamos a beber, vamos a beber, vamos a beber, eh, eh Y sabe que es lo que quiere la gente Vamos a ser en Navidad, vamos a ser en Navidad Vamos a swing en Navidad, vamos a swing en Navidad Vamos a swing en Navidad, vamos a swing en Navidad Vamos a swing en Navidad Máximo Rodríguez, déjame el ponche Oye Polanco, dime Clas Mi color favorito es el marrón Mi cantante Daniela Romo Orgulloso de haber nacido en Pistella Vivo una vida bohemia y gracias por que usted vino, Polanco ¿Y quién es tu amigo? Adiós, el presidente Ay, coliquito El libro mío favorito es el Génesis Pero que sea grande Ah, eso sí Con Crampetri Ae, ae Swing Navideño De Gold Produce ¡Felicidades! A beber con Juan en Navidad Yo le dije a Juan que me mande un chiva Yo le dije a Juan que me mande un chiva Y yo voy pa' allá Con unas amigas Juan me contestó Trae el acordeón Estamos en Navidad Vamos a swing en Navidad Vamos a swing en Navidad A beber con Juan A beber con Juan Ahí viene Navidad Los sueños de Dito van A beber con Juan Las mujeres tú no quieren gozar En Navidad Si me preguntan pa' dónde vas Tú a beber con Juan Todo el mundo quiere gozar Ahí viene Navidad Vamos a gozar Navidad se asoma Vamos a gozar Navidad se asoma Todos mis amigos Que beban y coman Si un día te ofendí Hoy tú me perdonas Llegó Navidad Y me siento bien Llegó Navidad Y me siento bien Y puedo celebrar Y gozar también Por eso esta noche Vamos a amanecer A beber con Juan En Navidad A beber con Juan Ahí viene Navidad Los sueños de Dito van A beber con Juan Que se le contraen Los papás En Navidad Los hambrientitos Y también Caimán Se van A beber con Juan Todo el mundo Vamos a gozar Ahí viene Navidad Ah, pero Está bueno, sí Ese lechón Aprovechale limón En Navidad En la Navidad Y yo voy aquí volando Toda esta alegría Todo está gozando Pásenme ese litro Que yo pongo el mambo Dicen las mujeres Llegó Navidad A beber con Juan Llévenme pa' allá A beber con Juan A beber con Juan En Navidad A beber con Juan Ahí viene Navidad Poche Y nos vamos a traer pa' acá A beber con Juan Las mujeres pidieron más, más, más En Navidad Este no te va a bajar A beber con Juan Que nadie de aquí se va A beber con Juan Tu cantón Es mi Navidad Que ahora pero es Yo no sé Yo sé Que es Que es Vamos a darle sabor Caché Estamos en Navidad Que dice 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 Juan Espinal Que no se quede La manzana De Juan Andrés Pero con sabor Eso es lo que se llama Un swing Navideño Navideño De verdad Oye Juan En Navidad Mami linda Ven a gozar Que estamos en Navidad Mucho 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 Gracias por ver el video.